Alan, debemos encontrar... ¡Cierra la boca! Solo causas problemas. Los gorgonitas debemos encontrar a los gorgonitas. Alan, debemos... Lynn Stuttick llamando al cuartel. Descubrí un gorgonita con una escolta civil. Se dirigen a su posición. Cambio. Enterado, soldado Stuttick. Brick bazooka al frente. ¡Señor! Prepárese para el ataque. No disparen hasta tenerlos cerca. ¡Lista la bazooka! ¡Fuego! 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 ¡No, aquí estoy! ¡Aquí voy! ¡Vengo por ti, gorgonita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Malditos hoyos! ¡Cuartel general a Brick Bazooka! ¡Repórtese! ¡Repito aquí, cuartel general! ¡Repórtese! Brick Bazooka reportándose, mi señor. El enemigo escapó con rumbo a fortaleza enemiga. Señor, estoy muy malherido. ¡Resiste, hijo! ¡Vamos en camino!